¿Es como Chile no aprendió nada? O sea, nosotros habíamos avanzado y ahora estamos retrocediendo en eso. La explicación más simple es que las religiones jamás se desahucian, ni pasan de moda, ni son tan trasnochadas. Porque responden a necesidades emocionales de una gran masa gente, que tú no las vas a descartar simplemente probando, pongamos que yo probara con una máquina del tiempo que Jesucristo incluso no existió físicamente, que no hubo tal personaje que es una invención de los evangelistas 50 años después que creo que es el que creó más tempranamente. Pongamos que lo probara. ¿Tú crees que se acaba la religión? Si el día de mañana voy con la misma máquina del tiempo y descubro que es mentira que Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, ¿tú crees que los judíos van a dejar de ser judíos? ¿Tú crees que en el Islam, si yo pruebo que Mahoma era un curado a cualquier cosa y que jamás escribió nada y que lo que hizo fue copiar unos textos del Vedanta hindú y otras cosas, ¿van a dejar de ser musulmanes? ¿La gente va a dejar de creer en un Dios, en un paraíso, en la salvación eterna, en la tribu, en la persona, en lo demás allá, por una cuestión de razón? Y hay una cuestión muy poderosa acá. Las masas necesitan, de vez en cuando, hacerse la idea que viene un sistema político con el cual van a dejar de ser lo que son. Y por eso que uno ve la supervivencia infinita de figuras políticas, lo que estamos viendo ahora en Argentina con la señora Kirchner, una señora que la pillan con billetes en la bodega de su casa, una señora de una absoluta incompetencia y deshonestidad. Y aquí la vemos de vuelta en medio de multitudes enardecidas de entusiasmo, haciendo el numerito de los llantos y la cuestión, y nada de raro, se plantea como senadora, como candidata a eso, pero se va a plantear sin duda alguna como candidata a la presidencia, y en una de esas vuelve, porque la masa sigue siendo la misma masa eternamente. En Brasil, Lula también aparece como un posible futuro candidato. Por supuesto. El punto es el siguiente, porque en Europa, con algunos matices, yo sé que no es parejo para todos los países, porque en Europa algunos socialistas sí pudieron hacer algún tipo de evolución, con matices distintos, con grupos socialistas que sí no son tan ideologizados como de antaño, y pueden incorporar algunas propuestas que ya han sido probadas, y por qué en Chile vemos un socialismo tan retrogado. ¿Por qué vemos un programa de gobierno de Alejandro Guille que profundiza aún más lo que ya fue probado? Bueno, una de las explicaciones es que las llamadas masas europeas son varios grados de magnitud más culta, más avilosa, más experimentada, tienen una historia de dos mil años para atrás. Entonces no es lo mismo, no se puede venir a contar el mismo chiste en Europa que el que cuentan acá. Pero también en Europa caen en cosas absurdas. También en Europa aparecen los monstruos, no olvidemos la historia del siglo XX. También. Así es que... Es así el cuento nomás, pues.